Lo que ocurrió con el proyecto de ley de la diputada Zulay Rodríguez, que se encuentra conmigo, vamos a hablar un poco con ella, diputada, bienvenida a Nex Noticias. Ahí se pudo observar que prácticamente se vetó el proyecto o la propuesta que usted presentó de la moratoria. Bueno, es que en realidad hay tres proyectos. Uno, el 287, que es el proyecto que te da una moratoria de todos los préstamos bancarios, comerciales, tarjetas de crédito para ayudar al sector agropecuario, al sector transporte, para hacer una moratoria en cuanto al pago de las mensualidades de la escuela, hacer un control de precios para que no suban los precios de las mascarillas, productos de higiene, etcétera, etcétera. Está el proyecto del diputado Raúl Pineda y el de Ana Giselle. El de Ana Giselle son medidas muy generales, pero sobre todo más para ayudar al Ejecutivo. Y el de Raúl Pineda solamente ve lo que es la luz eléctrica, cable e internet, solamente. El mío es más completo. Pero el que usted vio aquí, donde yo hacía los reclamos, era el de Raúl Pineda. Porque yo le decía a Raúl, Raúl, hay que meter y tú me firmaste, tú me firmaste. Entonces, cuando es que es el ponente, te da la firma, eso supuestamente tiene que pasar esa ampliación. Pero tenía la firma de Raúl, me firmaron y de repente la bancada me votó que no. Y yo le decía, pero ¿por qué hiciste eso? Pero en realidad el proyecto de Raúl es bueno. Bueno, también a través del diputado Brose, que después sacó un Facebook Live que él hizo, ahí nosotros pusimos y tuvo la mayoría también de firma de que se congelaran los intereses bancarios. Porque de nada sirve que los bancos te den una moratoria de 90 días, que no son los 65 bancos, no lo están haciendo las cooperativas, no lo están haciendo las financieras, pero si no te congelan los intereses, se te va acumulando y al final la penalidad y lo que vas a pagar va a ser el doble o el triple. Pero ¿qué sucedió? Brose, que tenía mi firma, que fuimos los ponentes de esta petición que nosotros hicimos, que buscamos la mayoría de los votos de la bancada. Cuando vinieron, tú sabes que nos votaron en contra. Por eso que yo muy brava les decía, ustedes no tienen palabras. Ahora bien, lo curioso y lo que llama mucho la atención, diputada, es que usted presentó primero un proyecto de ley y luego lo presenta el diputado Raúl Pineda algo muy parecido. No, sin embargo, el de Raúl no es parecido, el mío es bien completo, porque el mío, el 287, no es mío, porque fueron 45 diputados, abarca la moratoria de los bancos, cooperativa financiera, moratoria para el sector agropecuario y para el sector transporte. Y va en esa línea de que todo lo que son los intereses de tarjetas de crédito, escuelas, eso se congelara. Ambos proyectos de ley van en esa línea en este momento de crisis por el que pasa el país con el COVID-19. Exacto, el 287 que lo firmé yo con 45 diputados, también incluía agua, luz, internet y cable, que es lo que incluye los servicios básicos de Raúl Pineda. Pero cuando nosotros decidimos ir a la medianoche, que no estábamos metiendo gol de ninguna naturaleza, déjense los Movin, déjense señora Aplanel, todos ustedes que están en foco, que están inventando y diciendo mentiras, era para aprobar el proyecto de ley de Raúl y de Ana Giselle, que van en esa línea. ¿Por qué se decide sesionar después de las 12 de la noche? Porque los mismos diputados acordaron de todas las bancadas que iban a ir a las 12 medianoche, pero después tuvimos conocimiento que la mano negra de todos estos matraqueadores, que lo mismo que nos hacían en el periodo pasado, que lo hacía Poppy, Bebby, todos ellos, también ahora nosotros tenemos unos nuevos matraqueadores que están dentro de los poderes, grupos económicos, que responden al círculo cero del gobierno, que hay que ser sinceros, que no querían que se discutiera. Quedó Marcos Castillero que el día lunes a la una de la tarde, y espero que todas las bancadas vayan, todos los diputados vayan a votar por proyectos de ley que realmente ayuden al país y que se discuta el 287, que yo también presenté, que está de número 39, 40, o sea, está de último cuando es un proyecto de ley completo. Y yo estoy segura, estoy segura, que cuando lleguen a la presidencia, el presidente Laurentino Nito Cortizo, yo no creo que lo vete, no creo que lo vete, porque estas moratorias han sido impuestas a nivel de otros países, y países pobres, lo acaba de implementar República Dominicana, Chile, que es un país bastante rico, que está muy bien económicamente, Salvador, Honduras, y ayer lo hizo Putin de Rusia. O sea, nosotros no estamos inventando nada, y más que los bancos deben ser solidarios con 5.500 millones que ganaron en estos tres últimos años. Mucha gente todavía se pregunta, diputada, por qué si su proyecto de ley era el más completo, por qué se discute el del diputado Pineda y el suyo no. Bueno, porque tenía entendido que el mío lo iba a vetar el órgano ejecutivo, que no lo querían los que están alrededor del presidente, los que tú sabes que le hablan al oído, los aduladores, los que, bueno, que no dejan que las cosas se hagan correctamente, y que tenía el aval el de Raúl, pero ya nos hemos dado cuenta que tampoco tiene el aval, y por eso yo le decía a Raúl, mételo de la cuarentena de los bancos, mételo de la cooperativa, mételo de la financiera, que pase el tuyo, no importa, porque es un proyecto que va a ser de todos los diputados, que es un proyecto de país, y yo estoy segura que cuando llegue allá la presidencia, todo lo que son los gremios, los grupos, las personas que están afectadas por esta crisis económica, que están perdiendo su trabajo, que lo están mandando a su casa con vacaciones forzadas, que les están bajando el salario, que no saben, le van a decir al presidente, señor, por favor, sancionelo, y yo creo que ahí el presidente tendría mayor, vamos a decir, consulta, porque la gente le va a decir, hágalo, entonces yo le decía a Raúl, mételo, pero él estaba muy, tú sabes, inhibido de que solamente fuera la luz, cable e internet, y yo le decía, todo lo demás, porque todo lo demás es bueno para el país. ¿Cómo quedó el tema de las tarjetas de crédito también? Porque ese es un punto muy importante, que estaba dentro de su proyecto de ley. Exactamente. ¿Cómo queda ese tema? Porque hay mucha gente preguntando, a pesar de que ya hay comunicados de la superintendencia de bancos y de varios bancos, ¿cómo queda eso? No queda en nada, porque eso no lo contempla el proyecto de Raúl Pineda, eso no lo contempla, pero sí lo contempla el proyecto 287, que yo entregué con 45 diputados más, que lo firmaron, incluyendo a Raúl. Raúl, tú también eres parte de este proyecto, por eso que yo les digo a ustedes, no dejen de discutir el proyecto 287. No estén tristes, no se me depriman, la lucha continúa, pero una lucha buena, una lucha por el pueblo y una lucha donde todo el pueblo panameño tiene, a través de las redes sociales, porque yo sé que están en confinamiento, que sumarse a pedir el sí a la moratoria. Este proyecto de ley no ha sido rechazado, simplemente tiene que ser discutido en la Asamblea Legislativa por todos los diputados, que sus comunidades, sus distritos, sus corregimientos le están pidiendo que el 287 se discuta y que vaya a la presidencia para que el presidente Laurentino Nito Cortizo lo evalúe. ¿Usted pidió solidaridad? Bueno, nosotros sabemos que esa solidaridad lo está pidiendo el pueblo panameño. Mira, ¿cuál era el miedo de nosotros? Y hay que ser sinceros, una vez que se le aprobara el Fondo de Ahorro de Panamá, ellos iban a querer cerrar la Asamblea. Hace tiempo la han querido cerrar porque así tú legisla o administras el país por decreto, lo cual no es bueno y nosotros nos hemos mantenido firmes con esto, de que no se cierre, que los proyectos de ley tienen que ser discutidos. Entonces, no es justo que un Fondo de Ahorro de Panamá, que ellos tenían tanto apuro, que estamos hablando de 1.200 millones, supuestamente para reactivar la economía de los bancos, bancos que no han perdido absolutamente nada, que les siguen cobrando a las personas, que no dan moratoria, que condicionan a la condición económica de cada persona, de que tengan que estar al día con sus pagos, que de alguna forma no se ponen en los zapatos de la persona que están perdiendo sus empleos. Por eso es necesario que la ley o el proyecto 287 se discuta, porque una vez que esté en blanco y negro, nosotros sabemos que es de obligatorio cumplimiento y no a discreción como pretenden los 65 bancos en Panamá, la financiera de los bancos, la financiera independiente y la cooperativa, que siguen mandándole a las personas su factura para que las personas paguen cuando las personas realmente no pueden pagar, porque no tienen liquidez y tienen peligro en este momento los empleos que tienen. Ya se habló, diputada, también de bolsas de comida, también de bonos. ¿Qué hay de cierto con que se ha otorgado 30 mil dólares en bonos a cada diputado que va a ser el encargado de repartir estos bonos? Bueno, usted sabe que, como yo les decía en el periodo de Juan Carlos Varela, había diputados de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y última categoría. Aquí hay diputados de última categoría. Así que realmente esto de los 30 mil de bonos, no tengo idea. ¿Dinero en efectivo también se habla? Bueno, se habla, se habla, pero no hay pruebas. Se habla porque nosotros sabemos, y eso ya yo tendría que hablarlo en el Pleno, que el mismo Popi, que era matraqueador y que nosotros sabíamos cómo él matraqueaba, también hay sus matraqueadores ahorita mismo en la Asamblea Legislativa y nosotros. Y por eso yo puse en mi tuit que había mano peluda cuando no quisieron que el corum de la Asamblea se diera hoy, que se dio a las 12 y un minuto, para que se aprobaran dos proyectos de ley que realmente van a ayudar al país, que fue presentado por Raúl Pineda, por Ana Giselle, y que debe discutirse y que ya la bancada panameñista acaba de firmar un comunicado que firmó Luis Ernesto Carles y que también han pedido los independientes, y que estoy esperando el pronunciamiento de la bancada del CD, que casi ninguno de ellos fue anoche, que el proyecto 287 se discuta, porque es un proyecto completo, no es mío, lo firmaron 45 diputados y te incluye absolutamente o prácticamente todo, que incluye alquileres, cooperativas, financieras, bancos, tarjetas de crédito, escuelas, busitos escolares, sector agropecuario, congelamiento de los productos básicos para que no te suban los precios, ahora con estas especulaciones que no te cobran el 1% que le cobran a las personas del FECI en préstamos comerciales, cada préstamo de 5 mil dólares te cobran 1% de interés, que no está ayudando en este momento a los cuentavientes, y le digo a los bancos, el dinero no es suyo, es de los cuentavientes del pueblo, y no para que ustedes sigan especulando en perjuicio de la economía panameña. Agradecemos a la diputada Zulay Rodríguez lo que acontece desde la Asamblea Nacional, poniéndonos al tanto de las últimas sesiones, y por supuesto lo que se ha hablado en estos proyectos de ley en el medio de esta crisis por el COVID-19.